vamos a aprender lo que es el montaje de aguja doble esto que quiere decir que vamos a hacer el montaje mientras vamos tejiendo con las dos agujas en una de las cosas que nos favorece con este tipo de montaje es que vamos a tener un borde uniforme y firme y es uno de los montajes que se utiliza para la mayoría de los proyectos entonces vamos a iniciar de la siguiente manera voy a formar como si estaría iniciando el montaje hacia atrás solo el primer punto y voy a proseguir a tejer voy a introducir en este primer punto como si tejiera un punto derecho de esta manera luego coloco ese punto a mi aguja así luego introduzco mi aguja entre los dos puntos y prosigo a tejer vuelvo a colocar a mi aguja no y lo colocamos luego introduzco al centro y vuelvo a sacar el punto de ahí coloco y vuelvo a introducir en el centro y saco el punto una de las cosas que tienen que tener mucho en cuenta es no ajustar esto el último punto para facilitarnos el ingreso de la aguja y poderlo sacar esto sería cuando lo hacemos con las dos agujas pero si tú quieres aumentar la velocidad y hacerlo más rápido nos ayudamos con el ganchillo como lo vamos a hacer el mismo procedimiento pero como el ganchillo tiene ese gancho nos va a facilitar en sacar la hebra y lo vamos a hacer mucho más rápido pero la técnica será lo mismo aquí lo que vamos a hacer es que el ganchillo nos dé más velocidad en el montaje y nos ahorremos tiempo de esta manera vean así el resultado es el mismo pero lo hacemos más rápido vuelvo a recalcar ahí montamos los puntos necesarios vean ahí y proseguimos a tejer el primer punto introducimos nuestra aguja y está sueltecita ahora sí ajustamos y proseguimos a tejer tejo con total normalidad mis puntos en la puntada correspondiente este tipo de montaje se aplica absolutamente para todas las fibras que necesitamos tomar o hacer que tenga mayor tamaño voy a tejer un poco para que se pueda notar el montaje ahí vamos a enfocar y quedaría de este tipo de montaje queda como les he dicho mucho más limpio más firme y más uniforme normalmente este tipo de montaje es lo que yo utilizo es para tejer puntadas que generan tamaño que quiere decir como por ejemplo la puntada santa clara el punto trigo hasta el punto inglés que son puntos que anchan o son puntadas que generan tamaño a lo ancho entonces esto es lo que yo hago hago pero se puede utilizar para cualquier tipo de proyecto queda muy lindo y es la puntada más usada para las prendas vean queda de esta manera hace a diferencia de otras puntadas esto se quede firme y tenga un acabado más firme ahí quedaría este tipo de montaje yo lo recomiendo cuando vayamos a hacer nuestra muestra de tensión del 10 por 10 y esto hace que aquí en la parte inferior no quede fruncido sino quede del mismo tamaño vean cómo queda el montaje sea cual sea en la punta que le vayan a tejer queda muy muy lindo y como les mencioné es uniforme ideal para todas las fibras acrílica natural y mezclas